¿Hay retiro de recursos a raíz de los rumores que cada vez que hay una crisis bancaria lanzan contra el Banco de Pichincha? Mire, el tema famoso de los rumores hasta el día jueves de la semana pasada, hasta hace ocho días atrás, nadie estaba preocupado por la situación del Banco de Pichincha y de repente el día viernes pues era el comentario generalizado sobre un eventual problema en el Banco de Pichincha. Pero la gente ya se da cuenta de que eso tiene un origen claramente identificado de generar o pretender generar un caos a nivel nacional, un tsunami con un pánico de los depositantes del sistema bancario. ¿Que no se produjo? Que no se produjo. ¿Ni siquiera en pequeñas cantidades hubo retiros? Sí, sí hubo retiros del orden de cuatro o cinco millones de dólares, pero por el día viernes, el día sábado quedó algún coletazo, el día lunes todo volvió a la absoluta normalidad. ¿Cuál es el origen de esos rumores? Yo personalmente creo que hay gentes que se sienten afectadas y que no les gusta sentirse exclusivamente afectadas. Estos pretenden generar un caos, una enorme crisis de confianza y de estabilidad en el país y tal vez creen que la mejor forma de hacerlo es generando un pánico entre los depositantes del sistema financiero. ¿Y tanto les teme a ustedes a gente que no dice su nombre, que no los identifica? No, no, yo francamente creo que esto tiene nombre y apellido, sin duda. Esto es el grupo Isaías, que ya, como recordará el país en múltiples ocasiones a través de TC Televisión y algunas ocasiones también con apoyo de Gama Visión, salió en campañas frontales de ataque contra el Banco Pichincha. Dice la defensa de los señores Isaías, en respuesta a estas ofensivas, difamatorias e injuriosas expresiones, el grupo Isaías considera necesario aclarar que el señor Acosta está injustificadamente acusando a quienes en este momento están dedicados a su defensa por temas públicamente conocidos y en lo que menos interés tienen es en afectar al sistema financiero con ningún tipo de falso rumor. A propósito de la situación del señor Estefano Isaías, entre hoy y el domingo, debe salir del centro de migración en donde está la situación, la circunstancia de detención de él se llama en cautela del Estado, ¿cómo es que se dice? No, no es en supervisión del Estado, me voy a dar la palabra, es con P. Resguardo, me parece. Resguardo, algo parecido. Pero es inminente la concesión de asilo territorial que se verificará en el transcurso del próximo mes. Y eso porque los Estados Unidos consideran que en el momento en que la Asamblea emitió un mandato a propósito de ese caso para impedirles apelar al recurso de amparo, se configuraba la figura de persecución política. Deben agradecer entonces los señores Isaías a la Asamblea por ese mandato. 7 y 35.